Grabar nuestra conversación y empezar nuestra pedida de clase. Como les decía, habíamos tenido unos problemas de conexión, pero les pueden avisar por favor a sus compañeros por WhatsApp o por las redes sociales que tengan ustedes, para que se puedan conectar nuevamente a nuestra clase. Y hemos tenido problemas por la misma conexión. Ahí sí, ahí sí. Llegó Dylan también, llegó José. Y vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Veamos entonces. Entonces, vamos a cerrar acá y vamos a ver aquí nuestra aula virtual. La clase de hoy entonces se titula Estrategia de Análisis de Ensayo Académico. Bien, tenemos entonces esta nuestra actividad, tenemos que ver los ensayos. Y dice conocer el plan de reacción de un ensayo, elaborar tablas de requerimientos y movidas retóricas del ensayo. ¿Ya? Aplicamos análisis y elaboramos textos según el plan de reacción. Lo que vamos a elaborar, ya va a ser una pequeña síntesis de lo que vamos a leer. Vamos a ir compartiendo, vamos a ir subrayando también, y vamos a determinar ciertos elementos de la organización retórica, que son una parte del ensayo que vamos a revisar. Ser joven entonces es en la sociedad actual. Ese es. A continuación leeremos en conjunto el ensayo de Ser joven en la sociedad actual. ¿Ya? De la enseguida argentina, Dayana Ruggeri. El primer año de carrera de comunicaciones. ¿Ya? Es una chica muy joven que nos presta entonces este ensayo para poder analizarlos y ver sus elementos. Recordemos entonces que la tesis es la razón defendida durante el desarrollo del ensayo. En la propuesta del ensayista. ¿Ya? Las premisas son la base de la argumentación. Ya están conformadas por los hechos, las verdades que se comparten con el lector. Ya los lugares comunes de lo preferible. Lo preferible. ¿Ya? Argumentos se conforman por hechos, criterios de autoridad intelectual, ejemplos, analogías, etcétera. ¿Ya? Vamos a revisar entonces. Ser joven en la sociedad actual. Acá también está. Hay un link que les puede ayudar a ver también el documento. A su vez, este documento está, les aprovecho de comentar, en el área de recursos. Voy a salir de aquí. Le voy a dar recursos. Le voy a dar recursos acá en nuestra clase. Y están aquí los ensayos contemporáneos. Y dentro de estos ensayos, uno pone descargar. Y ahí está entonces el ensayo de ser, de lo complejo que es ser joven en la sociedad actual. ¿Ya? Acá en este documento, en este PDF que está acá. Lo voy a marcar de nuevo. Voy a marcar acá con esto. Acá hay muchísimos ensayos de gente muy joven. Muy joven, muy joven. ¿Ya? Que ustedes también los puedan revisar. Lo más probable es que también se constituya este PDF en recursos para nuestra clase de los próximos días. Los próximos días. Vamos entonces a revisar acá, acá, ser joven en la sociedad actual. Ya. Vamos a compartir entonces el otro, la otra función. Lo tengo acá. Ser joven en la sociedad actual. Vamos pensando acá. Ya. Muy bien. Acá lo tenemos. Voy a dar inicio aquí. Necesito algunas herramientas para resaltar. Acá. Saltar y subrayar. Acá. Ya. Muy bien. Acá lo tenemos. Ya. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Recuerden entonces, voy a ponerlo acá para que podamos recordarlo. Podemos recordarlo. Acá. Acá. Ya. Vamos a agregar una nota entonces aquí. Ya. Vamos a identificar entonces. Identificar. Identificar. Tesis. Tesis. Argumentos. Premisas. Eso es lo que vamos a hacer hoy día. Ya. Vamos a ver entonces. Vamos a ver quién tiene audio. Vamos a preguntar acá quién tiene audio. ¿Quién tendrá audio aquí? ¿Quién tendrá audio? ¿Quién tendrá audio? ¿Quién tendrá audio chiquillos? ¿Quién me puede ayudar a leer? ¿Quién tendrá audio? 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 Hola Natalia, hola, 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 vamos a empezar con la introducción de este texto. ¿Usted me avisa cuando paro o solo leo así? Por párrafo, vamos a leer por párrafo. Va para abajo, ¿cierto? Sí, 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 está por columna, tiene que ser aquí. Y a ver, los jóvenes de la sociedad actual son un segmento muy interesante a analizar, ya que crecen y se desarrollan en un mundo donde las marcas y el consumo masivo predominan en sus vidas, haciéndolos pensar en la situación del hoy, dejando los momentos pasados y el futuro cercano de lado. Esta generación de jóvenes... Un párrafo, un párrafo, un párrafo nomás. Vamos a seleccionar algunas cosas acá Natalia. Dice, haciéndolos pensar, dice, los jóvenes de la sociedad actual son un segmento muy interesante a analizar. ¿Ya? Son un segmento muy interesante a analizar. De acuerdo a lo que habíamos visto recién, la tesis, los argumentos y la premisa. ¿Qué te parece este pequeño fragmento? Que llama, o sea, de por sí, cuando uno lee de primera y lee eso, es como que te llama a seguir leyendo. Claro, claro, pero ¿te parece que es como algo que podemos congeniar con el escritor, con la escritora? Que algo como cercano, que todos, por ejemplo, podríamos pensar que los jóvenes son algo interesante para analizar, ¿o no? Sí. ¿Ya? Entonces, ¿podríamos calificarlo como premisa? Bueno, por supuesto. Por supuesto que sí. Es una premisa. Ahí entonces, lo que hizo la escritora, comenzar con una premisa. ¿Ya? A ver, ¿quién más sigue? Gracias Natalia. ¿Quién más sigue leyendo acá? Aquí. Esta generación aquí. ¿Quién puede leer esta parte? José dijo que iba a leer recién. José, ¿está por ahí? Sí, sí. Estoy acá, al lado de la empana. Vamos, tenemos que leer el segundo párrafo entonces. Ya. Esta generación de jóvenes entre 15 a 28 años de edad, con un nivel socioeconómico ABC1-C2, no, ABC1-C2 es la que principalmente adopta la tendencia de presentismo, y a la vez es un sector dinámico que cambia a diario. Es por eso, no, es por ello que debe ser objeto de estudio constantemente para poder comprenderlo y llegar a vivir en una sociedad sinérgica. Ya, muy bien, muy bien. Ahí tenemos otro elemento acá. Tenemos un concepto, presentismo, y tenemos otra parte. Y a veces es un sector dinámico que cambia a diario, y es por eso que debe ser objeto de estudio constante. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cuál de esos dos elementos, cuál de esos elementos, José, es un argumento, ya, y cuál es una premisa? ¿Cuál será un argumento y cuál es la premisa? Tenemos dos elementos, tienes que elegir. ¿Un argumento? ¿Pero un argumento de qué? De un argumento que tiene que ver con lo que está defendiendo nuestra escritora. Pero fíjate, tenemos dos elementos. Tenemos este que está acá, que es un concepto, que se llama presentismo, y lo otro, tenemos una oración que dice, y a la vez son un sector dinámico que cambia a diario. ¿Ya? Si yo te pregunto, ¿cuál de esos dos elementos tú puedes entender o compartir con el escritor? ¿Cuál podrás compartir? De que, lo, ay, ¿cómo se llama? Los centros, si son un sector dinámico, como dice ahí, que cambia a diario. Claro, claro, claro. Entonces, todo esto, lo que, la segunda parte del sector dinámico, eso corresponde a una premisa. Y lo otro, como es un concepto, ¿ya? Tiene que ver con un argumento, ¿ya? Este argumento, por supuesto, que después la escritora lo va a, ¿cómo se llama? A desarrollar en un momento más. En un momento más. Si tú te fijas acá, por ejemplo, ahí, una línea, ahí está. Lo va a desarrollar ahí. Pero por ahora, nos está presentando solamente, solamente, premisas. Primera premisa, que los jóvenes son interesantes de analizar. Y segunda premisa, que son interesantes, ¿por qué? Porque cambian a diario y son un segmento dinámico. ¿Ya? Gracias. Yo voy a leer la otra parte. Dice, el tema que abarcará este ensayo es el presentismo y el consumo masivo en relación a las marcas que interfieren en la vida de los jóvenes hoy en día. ¿Ya? Ese va a ser nuestro tema. Hoy en día. Se eligió este análisis porque se puede observar que los jóvenes de hoy perduran en esta condición por más tiempo de los de antes. Esta etapa se prolonga cada vez más, dejando de lado la nueva realidad que deberían afrontar. Por el contrario, el joven actual piensa únicamente en su deseo de consumo constante que satisface temporalmente de forma acotada. Ya, tenemos dos elementos acá. ¿Quién me puede decir cuál es la tesis y cuál es otra premisa? A ver. ¿Quién estará por ahí? ¿Cuál será la tesis? Tenemos elemento 1, elemento 2. Aquí vamos a poner, tenemos el 1. Ya, tenemos el 2. ¿Cuál será? ¿Cuál será ahí? ¿Cuál será la tesis? ¿Cuál será la tesis? La 2. ¿La tesis? ¿O no? Sí. A ver. Es algo... Recuerda que la tesis es la propuesta del escritor y la premisa es algo que tú puedas compartir. ¿Cuál podrá ser? La 1. La 1. Ya, muy bien. La 1 es la tesis. Dice, porque el tema que abarcará este ensayo, ¿ya? Es el consumo masivo en relación a las marcas que interfieren con los jóvenes hoy en día, ¿ya? Entonces, las marcas interfieren hoy en día, ¿ya? En relación a los jóvenes. Y el número 2, como otra premisa, dice únicamente su deseo de consumo constante, ¿ya? Hay un deseo de consumo constante. Entonces, vamos revisando. Tenemos las siguientes premisas. Fíjense cómo lo tenemos que hacer. La premisa, ya que los jóvenes son un segmento dinámico, muy interesante de analizar, y que consume. Eso es lo que nos está diciendo, ¿ya? Y que ese consumo, lo vamos a tener como tesis, ¿ya? Tesis, ese consumo, hace que su vida sea difícil, ¿ya? Y la sociedad sea difícil, ¿ya? Vamos a ir anotando acá, entonces, con otro cuadro de texto, la tesis. Tesis, tesis, ¿ya? Tesis. Ser joven. Ser joven. Ser joven. Ya, se relaciona. Es difícil, es complejo. No, no es complejo. Uno de esos elementos, entonces, es el consumo. ¿Ya? Esto, por supuesto, que lo vamos a ir revisando. Lo vamos a ir revisando. Pero tenemos que ir ya, ya analizando la tesis. ¿Ya? Tenemos entonces ese elemento de tesis, tenemos un argumento que es ese concepto que nos salió ahí, que ya no va, seguramente la autora lo va a recoger para ir, ¿cómo se llama? Profundizando un poquito más en el tema. Vamos a continuar leyendo, dice acá. Mundo de globalización. La sociedad actual en la que vivimos actualmente está inmersa en un contexto de consumo masivo. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo con eso, no? ¿Será? ¿Consumo masivo? ¿Ya? Sociedad, globalización. ¿Masivo. ¿Ya? Entonces, eso también, ¿qué es lo que es? Entonces, es una premisa. Ahí tenemos una premisa. ¿Ya? En el que ya no existe la satisfacción de las necesidades básicas, sino el solo deseo de consumir permanentemente. Esto se da desde fines del siglo XX, en que la globalización puso el pie sobre la Tierra y comenzó a adquirir fuerzas con la contingencia de las nuevas tecnologías, biotecnologías, los nuevos materiales y de la demanda social que cada día se vuelve más exigente. ¿Ya? Globalización, entonces. Acá hay una caracterización previa de la globalización. ¿Ya? Esto es contenido. ¿Ya? Y como contenido, ¿será una premisa o será un argumento ya? ¿Cirillos? Un argumento. Muy bien. Un argumento. Excelente. Excelente. Vamos a ir, entonces, determinando los elementos. Según el diccionario de la Real Academia Española, el término globalización es definido como la tendencia de los mercados y de las empresas a extenderse, alcanzando una dimensión mundial que sobrepasa las fronteras nacionales. Ahí tenemos algo que se relaciona, entonces, con, se relaciona con esto que está acá, entonces es otro argumento. Sigamos, entonces. Por otro lado, Jorge Saborido afirma que no existe un concepto mundial que defina el término en cuestión, pero que esta necesidad de comprensión le da el significado de acciones a distancia según las cuales los actores realizados por sujetos sociales en un ámbito local llegan a tener consecuencias significativas para sujetos lejanos. Todo esto, si ustedes se fijan, entonces hay incluso un autor aquí, Jorge Saborido, y todo esto acompaña de nuevo al argumento. Todo este argumento tiene que ver, entonces, con el análisis de la globalización. Si ustedes se fijan en cualquier ensayo, y por qué tomé este, porque es muy breve y, además, también es muy ilustrativo, comienza siempre invitando al lector a través de las premisas. Premisa 1, premisa 2, presenta entonces la tesis acá un poquito más abajo, y luego de presentar esa base, que tiene que ver con las premisas, empieza a tener los argumentos. Sigamos, entonces. Además, resalta que si entendemos la relación espacio-temporal, se podría llegar a la conclusión de que la distancia y el tiempo en las acciones y organizaciones son resultados de comunicaciones electrónicas que contraen al mundo, haciendo desaparecer las fronteras. Desaparecen, entonces, las fronteras. Sigamos, de esta forma, la globalización actúa como un nexo vinculando al mundo, desde el intercambio de productos y servicios, las telecomunicaciones y el desarrollo de las multiculturas. La gente adulta, ante este gran impacto, tuvo que adaptarse a la sociedad, a las nuevas tecnologías, para poder seguir siendo parte de la sociedad y no quedar excluido. Los niños y jóvenes comenzaron a crecer inmersos en este entorno de constantes cambios, donde la tecnología y las marcas formaron parte indiscutible de sus vidas. Las marcas formaron parte indiscutible de sus vidas y continúa siendo. Estas dos partes, que habla sobre las marcas, y habla, por ejemplo, sobre el cambio de la vida, producto de la globalización. Bueno, esos dos elementos, ¿podríamos nosotros congeniar con el escritor o no? ¿Congeniar con el emisor? ¿Nos encontramos como coherentes? ¿Nos son cercanos? ¿Como del sentido, comillas, común? ¿Qué piensan ustedes, chiquillos? ¿Esta parte de acá? ¿Cómo, brufo? Si podemos nosotros identificar estos elementos como sentido común, o como que compartimos con el escritor. Que la gente adulta se adaptó a los cambios, y que por otro lado, los jóvenes nacieron inmersos en la tecnología, y nacieron inmersos también en el mundo de las marcas. ¿Podríamos compartir eso, no? Sí. Ya, entonces, ¿qué elemento es? ¿Sería un argumento o una premisa? ¿Sería una premisa? Una premisa, excelente, excelente, excelente. Fíjense ustedes que las premisas son más difíciles, por ejemplo, una de las características que tienen, son más difíciles de contrastar con otro tipo de literatura. Por ejemplo, por ejemplo, cuando nosotros identificamos la parte del emisor, donde acá, por ejemplo, cita a la Real Academia Española, y cita a este autor, Jorge Saborido, ¿ya? Ahí nosotros podemos identificar la fuente, ¿ya? Y investigar un poco más. Pero acá, acá, en cuanto a que la gente adulta se adaptó, y en cuanto a que los jóvenes viven en la tecnología y en las marcas, es algo ya sabido, compartido, no es necesario, ¿ya? No es necesario contrastar la información. Por eso simplemente es una premisa. Es algo que está ahí como base, ¿ya? Es algo que se comparte con el receptor, ¿ya? Vamos a ver más acá, entonces. Presentismo. En el texto Diferentes, Desiguales y Desconectados de Néstor García Caccini, se apunta al elemento de la población entre 15 y 28 años, es decir, los jóvenes actuales, y se los analiza en cuanto así, económicamente hablando, son trabajadores o consumidores, ¿ya? Acá hay otro autor, hay otro autor. Si cita un autor, ¿ya? Que tiene que ver con la referencia a un argumento más bien intelectual, ¿qué sería esto? ¿Sería parte de una premisa o parte de un argumento? Un argumento. Argumento, excelente, excelente. Vamos a seguir acá. En base a la experiencia, se puede afirmar que hoy en día, ser joven implica vivir en instante, sin pensar en el pasado ni en lo que vendrá. De esta forma, la vida se va construyendo bajo un sentido incierto. Esto se debe a que la formulación de los objetivos que antes se plantean dentro de esta etapa, mantenerse por los primeros medios, formar una familia, tener hijos, adquirir bienes inmuebles, inmuebles, etcétera, hoy son metas vistas a muy largo plazo. ¿Ya? Podemos identificarnos con lo que estás diciendo, ¿no? Que vamos viviendo como el día a día, que nos cuesta, por ejemplo, proyectarnos en la juventud. ¿Qué creen ustedes, chiquillos? ¿Que sí? Que sí, claro. Entonces, ya, hay una identificación. Por tanto, esto entonces corresponde a una premisa. Y esa premisa está respaldada por un argumento que es esto del presentismo. Dice, la razón de la situación que aquí se plantea y que forma parte del pensamiento actual es el egoísmo por conseguir la autosatisfacción a través del consumo permanente de bienes materiales, entretenimientos y marcas. Ya, aquí la autora le está dando también una premisa con respecto a el consumo. Esta premisa que está respaldada por este argumento de este autor que está hablando sobre cómo, por ejemplo, nos cuesta a nosotros visualizar el futuro, ¿ya? O nos cuesta, por ejemplo, dejar de consumir. Es muy importante eso, tener en cuenta cómo bailando entonces. Por tanto, hay una hay una organización retórica detrás. Dice, la percepción del mañana desde una visión empresarial. La pregunta es, ¿mañana no será demasiado tarde para plantearse comenzar a ser adulto? Con todas las responsabilidades que ello implica, estas etapas que antes se vivirán de una determinada forma, hoy en día se alargan y se dejan para después. Muy bien. Dice, para las empresas es beneficioso tener como consumidores a un público al que solo le interesa satisfacer sus deseos, los cuales surgen permanentemente de forma inmediata y sin necesidad. Además, con la tecnología esto crece porque da lugar a que lo uno comparta hoy, mañana ya sea viejo e inservible. Los productos se hacen imágenes y a semejanza de los jóvenes. Se hacen pensando en el presente, en el hoy. Es decir, que los productos se fabrican con el propósito de que duren una vida corta para luego ser cambiados por otro con la tecnología más desarrollada. ¿Ya? A esto hay que sumarle que a consecuencia de la gran demanda y exigencia del público las empresas que compiten en los mismos mercados ya no pueden brindar un producto que se diferencie físicamente sino que se deben enfocar en la idea de producir ante todo marca con el nivel emocional y personal que ello conlleva. ¿Ya? Estamos hablando de las marcas entonces. ¿Bien? ¿Qué les parece a ustedes esta parte? Se puede argumentar que hay una analogía entre la fabricación de los productos y la vida que tenemos ahora. Sí. ¿Sí? Por el condicionamiento. Claro, por el condicionamiento y también por lo frágil que son, por ejemplo. ¿Han escuchado esa idea de que las cosas de antes duraban más? ¿Han escuchado esa premisa? Las cosas de antes duraban más o estaban hechas para que duraran toda la vida. ¿Han escuchado decir a sus papás o a la gente mayor? ¿Sí? Yo no. ¿No? Pero, por ejemplo, cuando la gente dice bueno, las cosas ahora se echan a perder porque tienen como una vida útil, ¿no? No están siendo fabricadas para toda la vida. Por ejemplo, mi computadora ya tiene una vía límite. Nosotros pensamos así. Entonces, lo que está haciendo la autora está relacionando esas dos cosas. Está relacionando, por ejemplo, la producción de productos y la vida que nosotros estamos viviendo. Esta parte, entonces, son argumentos. Toda esta parte de aquí, un argumento y un argumento. Vamos a seguir aquí. Fíjense aquí, acá hay una cita. ¿Cómo la puedo identificar? Porque hay una parte, ¿ya? Perdón, acá. Aquí, una cita textual que son muy comunes en este tipo de argumentación. Ya cuando hay una cita textual, por supuesto que es una argumentación. Dice, la búsqueda del verdadero significado de las marcas apartó gradualmente a las agencias los productos individuales y de sus atributos y les indujo a hacer un examen psicológico y antropológico de lo que significan las marcas para la cultura y para la vida de la gente. Se consideró que esto tenía una importancia decisiva, puesto que las empresas pueden fabricar productos, pero lo que los consumidores compran son las marcas. ¿Ya? Ahí tenemos entonces más elementos, más elementos que relacionan la vida con las mismas marcas. Dice, el objetivo de las marcas es hacer que los consumidores sean fieles y permanezcan atados a las organizaciones. Para lograr este posicionamiento, las compañías se muestran presentes en todos los ámbitos posibles y de tal forma, de la forma más innovadora para llamar la atención y captar la mayor audiencia existente. ¿Ya? Esto también lo conocemos. Entonces, también es parte de una premisa. Dice, desde que surge la competencia, las empresas tienen que pensar en vendrán un valor añadido a sus productos o servicios que sean interesantes para el público e imposibles de imitar por los competidores. Pero esto, a la vez, debe ser comunicado a través de distintas acciones que concuerden con el consumidor y se ven en el espacio donde estos conviven a diario. La creatividad juega un papel fundamental. En los principios, la publicidad era tradicional y se enfocaba únicamente en el comunicar el producto. Hoy, la publicidad comunica los productos y las marcas, las cuales son representadas a través de sus logos. El logo, entonces, es un punto central que se basa en la publicidad actual. ¿Ya? El logo, entonces. Fíjense acá. Por ejemplo, esta parte de aquí, ¿Ya? que habla sobre la creatividad y aquí el tema de la publicidad. Estos dos, ¿Ya? Son cosas compartidas por nosotros. Pero acá, cuando habla del logo, fíjense aquí ustedes, cuando hablan del logo, acá hay una definición y es un argumento. Es un punto central en el que se basa la publicidad actual y me parece que todo espacio posible. Y aquí dice, y aquí evoca familiaridad y popularidad. ¿Ya? Acá hay una definición, entonces, del logo. Con este mínimo elemento, se puede distinguir una empresa de otra siendo el factor básico del consumo. Los jóvenes compran productos que pueden ser identificados por el resto a través de sus logos. Representantes de las marcas brillando han sido un estatus social determinado. Inmersos en esta sociedad donde las marcas y la tecnología constituyen los pilares predominantes del desarrollo y crecimiento, los jóvenes no tienen más remedio que vivir solo el hoy. Sin esperar el mañana, ni pensando en el ayer, consumiendo masivamente. ¿Ya? Esta parte nos va a servir mucho para la conclusión. ¿Ya? Esta parte de aquí. Conclusiones. Con este ensayo se pudieron analizar los cambios que sufrió la sociedad de una generación verbal basada en la palabra, el diálogo, la lectura y el alfabetismo. Una sociedad regida por lo visual, los síconos, imágenes y sobre todo los logos. Se pasó de pensar en la organización de la vida en base a la estructura más sólida de los tiempos largos con grandes proyectos. Objetivos claros y metas por cumplir. A vivir solo el momento, buscando crear constantemente deseos y satisfacerlos al instante con muchas posibilidades que el mercado ofrece. Las personas que viven hoy disfrutando de la juventud deberían comprender que como todo son etapas que culminan y dan lugar a otro momento en el que es necesario dejar de ser consumidor para ser trabajador y aportar a la sociedad desde otro lado. Con responsabilidades, proyectos y una idea de bienestar futuro donde se pueda compartir con los otros. Tenemos la bibliografía acá de lo que fue leído para construir este ensayo. Todo esto que está acá. Y la conclusión. ¿Qué les parece? ¿Le creemos o no a nuestra argumentadora? ¿Qué me dicen ustedes? Yo sí. ¿Nuestra vida se parece, por ejemplo, al consumo de marca? ¿En mayoría sí. En mayoría sí. Ya. Por ejemplo, ¿qué compartes tú con la autora que puedas recordar? Que, por ejemplo, siempre nos han condicionado para llenar nuestro vacío a través de cosas, de productos, de servicios, Netflix, redes sociales o lo que se vende que es la comida chatarra. Y a ellos no les importa que nosotros tengamos una vida basura siendo que ellos ganan la plata. Entonces, a ellos les conviene crear consumidores para que ellos se sigan haciendo ricos y sigan obteniendo más poder de lo que tienen. Muy bien, muy bien, muy bien. Fíjate aquí, por ejemplo, dice, los jóvenes compran productos que pueden ser identificados por el resto a través de sus logos. Representantes las marcas brindando un estatus social. ¿Qué te parece la función de los logos acá? ¿Nos brindarán a nosotros estatus? ¿Identidad incluso? Sí, yo creo que sí. Claro que sí. Y ahí también hay un argumento detrás, ¿ya? Hay un argumento. ¿Ya? Solo vivimos el hoy y también nos cuesta, por ejemplo, proyectarnos al futuro. Y esa es una de las características. ¿Por qué nos cuesta proyectarnos al futuro? Según la autora, hace una relación, ¿ya? Entre los productos que se crean hoy, que son bastante, los productos tienen una fecha de caducidad o biencimiento y los proyectos de las personas también tienen esa fecha de caducidad. Por eso pone acá a la palestra los productos y los logos al revés. ¿Ves? ¿Qué nos quiere decir entonces? Volvamos a la tesis, volvamos al inicio de todo esto. Ya lo leímos y todo, ya vimos las premisas, ya vimos también los argumentos. Ser joven en la sociedad actual, ¿ya? Tiene que ver entonces con que es un tema complejo, ¿ya? Donde la identidad, por ejemplo, se asemeja mucho al consumo que tenemos y donde el rol, por ejemplo, del mercado, de los logos, de las marcas, ya nos impiden hacer los proyectos más allá futuro. Por eso es difícil. Entonces, si ustedes me dicen como conclusión, por ejemplo, lo difícil de ser joven tendría que ver con que nuestra forma de entender las cosas del mundo está muy relacionado con el consumo. ¿Bien? Ahí tenemos todo. Ya. Si se fijan en esa conclusión, ¿la inventamos a raíz de qué? A raíz de la lectura de todo esto. Sacamos entonces, analizamos, analizando primero la tesis, después los argumentos, las premisas y toda la conclusión que acabamos de construir, ¿ya? Es parte de esa síntesis. Por eso es importante ir determinando, ¿ya? Primero la tesis. ¿Qué me propone el autor? Segundo, ya los argumentos, ya que son, por ejemplo, las bases teóricas, ya que son las citas textuales, que son, por ejemplo, las relaciones lógicas que hay detrás. Y por otra parte tenemos los, las premisas que son partes que nosotros vamos compartiendo con el lector y nos van preparando para la conclusión. ¿Bien? Ahí tenemos los tres elementos. ¿Ya? ¿Qué les pareció, chiquillas? ¿Muy difícil? ¿Nos quedan tres minutos para empezar un poquito? Sí, está difícil. Si no es tan difícil. No es tan difícil. No es tan difícil. No es tan difícil. Lo que usted tiene que hacer es ir leyendo y hacer la pregunta simplemente. Una de las preguntas claves, por ejemplo, ya es, ¿qué me propone el autor? Segunda pregunta clave, ya, si yo comparto o no las ideas que me está proponiendo el autor. Y la tercera es en qué medida el autor o la autora ya van citando para argumentar. Van citando para argumentar. Definiciones, por ejemplo, citas de autor. ¿Qué definiciones habían acá en el texto? ¿Se acuerdan ustedes o no? ¿A cuántos autores, por ejemplo, citó? ¿Se acordarán? Vamos a ver acá. A todo esto, ¿dónde podría verlo inmediatamente en vez de buscarlo por acá? ¿Les llama la atención esta parte de acá? Mira. Acá. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamará? Chiquillos, esta parte de aquí. La, yo la estoy recelzando acá. ¿Cómo se llama esa parte? ¿Aló? Parece que se está cortando. Se me cayó, profe. Ya, ya, ahí sí. Pero a lo que voy es que pueden ver también los argumentos acá en la bibliografía. Ay, ojalá que no se haya cortado. Justo me salió en el celular y estoy conectado de mi celular. A ver acá. Ya, ya, sí, sí, sí. Pero, avísame, ¿estamos bien ahora? ¿Sí? Sí, sí. Sí, profe. Ya. Está bien. Ya, excelente, excelente. Lo que les quería decir yo es que los argumentos, ya, yo los puedo visualizar acá también. No en sí, pero sí puedo hacerme una idea de cuántos argumentos pueden haber en un texto, ya mediante la lectura de la misma bibliografía. Si ustedes fijan aquí, hay un autor, otro autor, hay tres autores, y hay una referencia a la definición, ¿ya? Ahí tenemos, por ejemplo, más elementos de análisis, ¿ya? Nosotros vamos a seguir leyendo este tipo de ensayos. Yo les voy a traer unos ensayos para que ustedes también lean, ¿ya? Para que hagan este mismo ejercicio, ¿ya? Que es muy sencillo, buscar la tesis, la propuesta, buscar también las premisas que son la forma en cómo el autor nos va invitando a nosotros a convencernos de alguna forma, ¿ya? en base a lo que nosotros también compartimos con él o con ella, y también los argumentos que son la parte más teórica, más formal del ensayo, ¿ya? Pero, chiquillos, que les haya gustado, entonces nosotros vamos a llegar hasta acá, y la próxima clase nosotros vamos a traer más, 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 más ensayos. Y en eso quedamos, chiquillos, se nos cortó la grabación, pero aprovecho de despedirme así, y les agradezco por haber asistido y por ayudarme a la lectura también, ¿ya? La clase va a quedar grabada, y recuerden que pueden seguir visitando esta clase para poder revisar, si es que tienen alguna duda me escriben también en el correo, y recuerden que vamos a seguir entonces leyendo este tipo de ensayos que son muy interesantes y muy necesarios para la vida. ¿Ya? Nos dejo hasta acá, entonces, y nos vemos en la próxima clase.